Muy buenos días para la audiencia de Radio Guayrán, un gusto estar en contacto con todos ustedes. Hemos concluido en la jornada la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Hemos tratado varios temas de interés ciudadano. También, lógicamente, ante la serie de peticiones que ha presentado el Ejecutivo Municipal, hemos decidido realizar una sesión extraordinaria para el día viernes a las 11 horas a los efectos de tratar temas como ser la inversión que se está pretendiendo realizar con una suma de 5 mil millones de guaraníes que son producto de los bonos que han sido emitidos. A los efectos que el Intendente Municipal pueda detallar los proyectos que se tienen, cuál es el monto que se va a destinar a cada proyecto y, bueno, sobre esa base, ir analizando las posibilidades, las potencialidades de estas obras que se pretenden realizar y, bueno, sobre esa base también, resolver en consecuencia. Necesitamos debatir sobre estos temas, que es una función propia de la Junta Municipal. Es por ello que consideramos pertinente la convocatoria del Ejecutivo a los efectos de mantener una reunión para saber los detalles de estas obras que pretende realizar. Por otra parte, también se va a convocar a los representantes de la empresa 14 de julio una empresa que en el distrito de Villarrica ha sido adjudicada para varios tramos en cuanto a reparación, en cuanto a empedrados, mejoramientos de caminos y hay algunas personas que en determinadas localidades están pretendiendo conocer el seguimiento del trabajo que se está realizando y cómo estarían concluyendo estas obras que han sido adjudicadas a dicha empresa. Bueno, para tratar todos estos temas importantes, el próximo viernes es la sesión extraordinaria. ¿Estaría presente el Intendente Municipal, el doctor Gustavo Navarro, durante la sesión extraordinaria? Es así. El Intendente Municipal va a ser convocado a los efectos de socializar este proyecto de suma importancia. Entendemos que esta nota que ha presentado contiene varios proyectos, creemos que todos ellos son de suma importancia, pero necesitamos conocer en detalles los montos de la inversión, de dónde surgen estos montos y todo lo que va a implicar el proceso de llamado a licitación para el desarrollo de estos proyectos. También estamos hablando dentro de esto, lo que constituiría la terminal de ómnibus de Villarrica, el parque de Tupacuntá, Manuel Ortiguerrero, entre otras obras que lógicamente son de interés ciudadano y vamos a tener que debatir de manera extensa para poder tomar la mejor decisión. Muchas gracias, concejal. Igualmente. Estaban las expresiones del concejal municipal Saúl Maidana de Villarrica, entonces con el tema del estudio, entonces de la...